Cuando pensamos en representantes de la lucha libre mexicana o más bien en luchadores latinos es evidente que el nombre de Eddie Guerrero se nos viene a la mente sin ninguna duda. Eddie era el carisma personificado, era aquel luchador que podías detestar pero al mismo tiempo a mar y es gracias a Eddie que muchos nuevos luchadores y luchadoras de hoy en día se inspiraron en entrar en este mundo de la lucha libre gracias a él. Desafortunadamente todas las cosas buenas siempre tienen un final y es por ello que hoy les comparto la primera y la última lucha de Eddie Guerrero en WWE. Eddie comenzó su carrera como luchador profesional en 1986 y como hay que recordar antes de que WWE existiera había muchas otras variantes de la empresa de Vince McMahon, es por ello que empezaremos desde los inicios unos años antes de que la WWE se conociera como WWE en efecto. La primera parada en la carrera de Eddie la tenemos que hacer en ECW, en este caso no debemos ir al 13 de marzo de 1995, su primera pelea la tuvo contra Dean Malenko y no fue una pelea cualquiera ya que fue por el campeonato televisivo de ECW, la cual Eddie la ganó en su debut. La pelea fue así. La pelea fue muy diferente a la que tenemos hoy en día ya que la contienda duró más de 30 minutos. Al principio hubo mucho ya veo táctico normal al ser una pelea donde por primera vez se enfrentaban estos dos luchadores y al ser una pelea titular cada uno debía de tener sus precauciones, fue una pelea un tanto lenta, tal vez no el estilo que a todo el mundo le pudiera gustar, pero si quiere ver algo clásico, esta es la pelea indicada. Al final no sé si fue un fallo o qué, pero Eddie ganó por medio de un paquetito, cosa donde se le vio a Malenko un tanto sorprendido, pero al final Eddie salió victorioso y eso es lo que importa. Ese mismo año surgió WCW y lo gracioso de la situación es que su pelea debut fue contra nada más y nada menos que Dean Malenko de nuevo. La pelea a diferencia de la de ECW fue mucho más corta, duró unos 6 minutos aproximadamente. La pelea fue prácticamente un copia y pega de la anterior, pelea táctica que volvió a terminar por medio de un paquetito y victoria para Eddie Guerrero, por lo cual ya no tengo dudas si fue un error la forma como terminó su pelea debut en SWD, pero esta pelea sí fue un tanto más mala por el hecho de que dentro de la pelea metieron un segmento de Hulk Hogan y al final pues se cortó un poco la química que estos dos luchadores estaban teniendo. Luego avanzamos 5 años en el tiempo y llegamos a WWF en SmackDown. En esta ocasión en la marca azul habían llegado nuevos rostros de WCW como lo eran Guerrero, Binoy, Saturn y Malenko. Se enfrentó en una pelea en pareja donde se juntó con Perry Saturn contra DX, en este caso Billy Gunn y Rod Dog. Esta era una pelea muy difícil para Eddie por el hecho que en WWE, bueno WWF en ese tiempo, DX estaba super over, eran los favoritos de la empresa. La pelea fue muy corta, unos 6 minutos como máximo, lo más importante era ver a tipos de renombre en el ring. En cuanto a la pelea, la verdad no tuvo mucho que destacar, Eddie se llevó la cubierta y perdió la pelea debut en WWF. Su primera aparición en la marca roja fue el 1 de abril de 2002. Guerrero atacó al campeón intercontinental del momento Rob Van Damme en el episodio del 1 de abril. El primero luego de la separación de marca de Raw y SmackDown. El ataque dio lugar a una pelea posterior entre los dos luchadores en el pay-per-view de Backlash. Su primera pelea oficial ya dentro del cambio de WWF a WWE fue en el pay-per-view de Backlash como lo dije anteriormente. Pelea que Guerrero ganó de manera bastante dominante y decisiva, duró aproximadamente unos 10 minutos y al día de hoy es considerada como una de las mejores peleas de Eddie Guerrero de toda su carrera. Hubo movidas sorprendentes, movidas voladoras y lo más importante fue una pelea llena de emociones. La pelea Eddie la ganó al mejor estilo de Guerrero, pelea donde fingió ser golpeado con el campeonato, causando la distracción y ganando el campeonato de Rob Van Damme. Luchador que en ese momento estaba siendo posicionado como el mejor babyface de Monday Night Raw. Eddie Guerrero obtuvo la victoria luego de un rompecuellos sobre el campeonato intercontinental que terminó perdiendo Rob Van Damme. Su última pelea en WWE fue contra Mr. Kennedy, pelea donde se estaban haciendo llaves clasificatorias para el equipo de la serie de sobrevivientes de la marca azul SmackDown. La pelea duró aproximadamente unos 5 minutos y en un momento Eddie Guerrero manda al esquinero a Mr. Kennedy el cual termina golpeando y noqueando al árbitro, lo cual Eddie Guerrero ni bobo ni perezoso cogió una silla y fingió ser golpeado con ella por manos de Mr. Kennedy. El árbitro compró la farsa de Guerrero cuando él se recuperó y así fue como él ganó la pelea y así es como finalizó su última pelea en su carrera profesional como luchador. Eddie fue encontrado muerto en el cuarto del baño de una habitación del Hotel Marriott en la ciudad de Minneapolis, Minnesota en Estados Unidos el 13 de noviembre de 2005 por su sobrino Chavo Guerrero, quien intentó revivirlo mediante respiración boca a boca pero sin embargo ya nada se podía hacer. Los paramédicos que llegaron al lugar declararon a Eddie muerto ahí mismo. Uno un año más tarde en 2006 fue nombrado miembro del salón de la fama de WWE y su legado terminaría de esa forma. Y así es como termina este video. Honestamente Eddie Guerrero ha sido uno de los mejores luchadores de toda la historia y desafortunadamente su carrera terminó muy prematuramente. Muy probablemente al día de hoy él seguiría peleando y podría ser catalogado como el mejor luchador del planeta Tierra pero desafortunadamente el infortunio le llegó y se nos fue muy temprano Eddie Guerrero. Un personaje muy querido por todo, la fanaticada tanto de WWE como los fans fuera de la empresa de Vince McMahon. Muy querido en los vestidores y honestamente se extraña mucho. No volveremos a tener el reemplazo de él porque Eddie Guerrero es un luchador único que se hace extrañar y todo su carisma y potencial que tenía es lo que realmente se está buscando en las superestrellas hoy en día lo cual ninguno lo puede llegar a tener. Así que espero te haya gustado este video. Recuerda dejar tu buen me gusta, tu suscripción y comentario con el próximo luchador que quiere ver serie de la primera y la última. Y sin antes olvidarlo le mando un gran saludo a los miembros del canal Miguel Ángel Mendoza, Cristian Espejo, Macarena Guerra, Francisco Ruiz, Darkness Fire, el vertedero de Minu y Mayer Arley. Muchas gracias por apoyar este pequeño canal. Yo soy Vortex y nos estaremos viendo en un próximo video. Música 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 Música